¿Qué es un desafío muy importante construir hoy en día, por lo menos por estos meses? Sí, sí, realmente sí, así lo sentimos, pero bueno, como dije, mucho compromiso, mucho trabajo, mucho compromiso de cada socio, como José también les pedía, especialmente porque sabemos que, bueno, que es un tiempo distinto, difícil. La verdad que hasta ahora habíamos trabajado muy bien, que los plazos, los costos, lo que uno va presupuestando de la mano de este proyecto que tuvimos, nacional y popular, realmente nos había dado frutos maravillosos, pudiendo proyectar y programar siempre y cumpliendo siempre con estos plazos. Por eso digo, ahora mayor compromiso, mayor trabajo y dedicación para que, como te dije, podamos seguir entregando casas y que los socios hagan realidad este sueño. Bueno, ¿la arquitecta es la primera vez que participa o ya había estado en el diseño de otras viviendas? No, Sabina con nosotros ahora, Sabina con nosotros empezó a trabajar ahora, se sumó, se sumó porque, como ella ya te dije, socia de un cuarto plan, le interesaba, empezó a participar. Entonces, bueno, quisimos que también se sumara al proyecto y al trabajo, inclusive estos proyectos los hizo voluntariamente y con gusto, porque, bueno, ella también al ser parte sabe de las necesidades, está trabajando y está muy interiorizada. Bueno, entonces se sumó a Gustavo, que ya venía trabajando con nosotros, y bueno, los dos, entre los dos, logran construir todo esto también. Cuando Graciela me llama para el primero, yo en ese momento tenía que decidir si titularizaba o no. Entonces, en ese momento perdí un cargo y se me hacía muy difícil sostener el alquiler y lo que era la casa en ese momento. Entonces, en ese momento decidí titularizar. Yo inicié en el 901, al año siguiente tuve la suerte de encontrarme de vuelta con el segundo cargo, y un día, y yo andaba dando vueltas por el día, me encuentra Graciela y me invita a ser partícipe del tercer plan. Y así, desde el 2012, es que estoy pagando el tercer plan, ¿no? Y bueno, agradecerle a Graciela, en ese momento yo andaba dando vueltas y me invito a ser partícipe. Y hoy en día, aparte de participar, como dijo Graciela, como parte de la comisión, que eso es un orgullo, y bueno, le agradezco a todos. La verdad que es algo que estaba esperando hace muchísimo tiempo, que Graciela sabe la ansiedad que yo tengo de tener en casa, que tengo mi familia, que tengo mi trabajo, gracias a Dios, y es lo que hacía en este momento tener en casa.